La Procuraduría General de la República, a través de la Dirección General del Servicio de Carrera de la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional, brindaron una plática a estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAM para dar a conocer la convocatoria de selección y reclutamiento para la formación inicial del personal sustantivo a fin de ingresar al Instituto de Formación Profesional de la PGR y poder realizar una carrera profesionalizante. Las carreras con las que cuenta la PGR son la formación y capacitación inicial para agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Federal Ministerial de Investigación y peritos técnicos y profesionales, mismas que duran seis meses y se crearon con el propósito de operar con las mejores condiciones en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio a nivel nacional.